hola qué tal mi nombre es otto y experto soy grow hacker experto en marketing digital y especialmente aceleración de negocios por internet este es mi podcast transmito desde san lorenzo del escorial uno de los sitios es el sitio más bello de este planeta en madrid de españa pues bueno hoy en este podcast vamos a hablar de cuando contratar un community manager y o un social media ads manager porque son dos personas son dos funciones distintas que pueden estar enmarcadas o encaradas en una persona puede ser vale no todo el mundo sabe hacer ambas cosas entonces a la pregunta cuando contratar un community manager siempre siempre así lo hagas tú el community manager es la persona que está la encargada nada más y nada menos de la reputación online de la empresa es imagínate tú que pues tienes una tienda vale tendés a valores y llega una de estas señoras que son malas que disfrutan el cotilleo para las personas que están en en nuestros países en sudamérica pues hablamos de chismes y éste la tratas mal la tratas mal con merecidas razones no hombre dentro del respeto a las mujeres yo soy un hombre respetuoso de la mujer y mi madre es una gran mujer así que primero la mujer ante todo pero es que hay señoras que son señoras y tú le dices por ejemplo perdón usted pero es que no la puedo atender señora por sus modales y esta señora se va y puedes asegurar que por lo menos 100 personas en ese barrio en tu ubicación geográfica se van a enterar de lo malo que tú eres de lo terrible de cómo has maltratado esa señora de manera terrible y bueno te odiarán las otras señoras los hijos de otras señoras y quién sabe uno que otro marido porque sinceramente los hombres ya se da estamos tranquilos pues bueno qué pasa si eso sucede por redes sociales si no hay una persona que controles efectivamente la gestión si tienes de repente por ahorrarte el dinero un sobrinity manager una sobrinity manager eso lo hace mi sobrina que maneja muy bien las redes imagínate lo que puede suceder no vas a llegar a 300 puedes llegar a miles de personas y dios te cuide de que eso se convierte en algo viral entonces es muy muy importante que el community manager sea una persona que esté debidamente cualificada formada para llevar las redes sociales de tu empresa vale hay mucha gente excelente conozco gente de gran talla y por lo que te digo que está muy bien no es por todos pues poner cositas es una es todo un trabajo muy delicado vale entonces pero qué pasa hay un momento hay una herramienta poderosísima que tienen las redes sociales para segmentar públicos para determinar comportamientos para hacer técnicas de remarketing el remarketing esa cuando ves esas zapatillas ahí en la tienda en decathlon por ejemplo no debía ser la escuña pero bueno es una buena tienda y siempre me han ido bien con los zapatos sí está bien vale con decathlon y pues hombre que te has visto los zapatos te parecen fantásticos en la tienda online pero te vas te vas a otro sitio web no no voy a comprar me lo pienso y empiezan a perseguir de esas zapatillas de deportes fantásticas por los blogs y llegas a facebook y las vuelves a ver con la posibilidad de comprar de una vez y en instagram las vuelves a ver y dices wow que está sucediendo bueno eso es remarketing entonces también están las estrategias de funnel de ventas vamos a hablar más adelante sobre los funnel de ventas y cuál es su utilidad en ese caso necesitas un social media ads manager o un social media strategist ya es una persona que controla muy bien la estrategia pero no es sólo es ya una persona que conoce las redes sociales que no necesariamente tiene que ser community manager y maneja esto vale hay personas que hacen las dos cosas yo por lo menos no yo soy un social media ads manager un social media strategist y siempre trabajo de la mano con una buena o un buen community manager que me ayude pues a conectar las dos cosas vale entonces bueno el comité manager siempre tienes que tener comité manager así lo haces tú misma o tú misma excelente fórmate un poco por favor en esto y fenomenal si eres un social media ads manager pues bueno ya las cosas cambian y cuando lo necesitas son estrategias muy potentes pero si te digo llevan muchísimas horas de trabajo construir un funnel de ventas hacer los testing conectar las herramientas las herramientas para crear funes de venta a nivel profesional son costosas entonces ese trabajo no es barato vale un bien comité manager no es barato es importante que siempre vayas a calidad porque al final con la calidad vas a ahorrar es como comprarte unos muy buenos zapatos vale y gastar un dinero decir hombre tengo otros zapatos pueden durar años bueno si eres una persona que gusta de la muda pues los cambia cuando quieras pero bueno pueden pasar los años ahí están los zapatos casi intactos compras zapatos de muy baja calidad pues ya sabes lo que va a suceder a los tres días inclusive entonces bueno este fue el podcast de hoy me encantó compartir contigo recuerda que si necesitas ayuda con tu marketing digital pues estoy siempre a tu orden también como profesor de marketing digital y por favor no olvides suscribirte darle like comparte este contenido con aquellas personas que te parezca interesante o con tu red y quedo siempre a tu orden muchísimas gracias y hasta pronto muchísimas gracias y hasta pronto